Todo lo que tengo, Señor, he lavado tú, mi compañera y mis hijas, Señor. He lavado tú, la paz de mi alma, Señor. He lavado tú, él está en esta tarde con mi hermano, Luis, Señor. También me pido tú, por eso ¡A la mano a la mía! ¡A la mano a la mía! ¡A la mano a la mía! ¡Porque el mundo no es un peor! ¡A la mano a la mía! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.